o indicar trasplante de hígado por hepatocarcinoma y también aquellos que tienen la posibilidad de generar cambios en política de salud en relación a la indicación de trasplante de estos pacientes, cuál es el mejor modelo de selección o de elegibilidad de estos pacientes para que van a trasplante de hígado en función de no deteriorar la accesibilidad del trasplante a los pacientes que no tienen hepatocarcinoma. Un poco de historia de trasplante, en la década de los 80 el trasplante por hepatocarcinoma tenía resultados muy pobres y eso básicamente es que los pacientes en primer lugar no había un screening o tamizaje rutinario demostrado en hepatocarcinoma con lo cual el diagnóstico de hepatocarcinoma eran estadios sintomáticos y avanzados, no había claros criterios de elegibilidad para trasplante y eso hacía que los pacientes que se trasplantaban tenían pobres resultados en cuanto a sobrevía y recurrencia a 5 años superior al 70%. Esto hacía que el trasplante hepático por hepatocarcinoma al igual que en aquella época por virus B se acuerdan que era prácticamente una contraindicación relativa. En la década de los 90 se empezaron a ver estudios de los explantes de pacientes con hepatocarcinoma primero en asiáticos y después estudios franceses en los cuales se evidenciaron que en ciertos pacientes en los hallazgos de los explantes con cierto límite tumoral tenían excelente sobrevida y bajo recurrencia de hepatocarcinoma a 5 años. Es así que Mazzaferro en Italia, en Milán, publica en New England estos criterios de elegibilidad que fueron un hallazgo de análisis retropestivo de los explantes que básicamente fueron los famosos criterios de Milán que todos ustedes conocen y que han revolucionado la historia del trasplante hepático por hepatocarcinoma y posteriormente se han validado y se han estandarizado como los criterios de gol estándar de trasplante. Posteriormente otros autores como Yao trataron de expandir esos criterios en cuanto a número y tamaño tumoral porque consideraban que los criterios de Milán en cuanto a número y tamaño tumoral eran pura y exclusivamente restrictivos y que a otros pacientes que uno podía extender hasta ciertos límites podrían tener buena sobrevida y adecuada recurrencia por trasplante. Hoy por hoy, en realidad, ¿hacia dónde vamos? Hacia la generación de modelos combinados. ¿Qué significan modelos combinados? Que integran número y diámetro y biomarcadores de mejor pronóstico. Estos modelos combinados se les llama criterios de optimización de selección o criterios de hiperselección. ¿Y cuál es el mejor modelo después de casi 22 años de criterios de Milán? Esta editorial que publicamos hace dos o tres años habla de un poco que todos los modelos de selección hablan desde una cuestión estadística de un promedios poblacionales, que uno si no lo tiene que trasladar al paciente individual tiene que tener precaución porque el paciente además tiene variabilidad interindividual que eso no es tan contempladas en estos modelos de selección. Es decir que después de estos 22 años, la ciencia ha avanzado mucho, la recurrencia del hepatocarcinoma post-trasplante es el peor escenario en la historia natural de estos pacientes que tienen en un contexto de inmunosupresión, que uno tira querosena al fuego y el avance de la enfermedad claramente es peor y determina que sea la primera causa de muerte post-trasplante en estos pacientes. Entonces, ¿qué modelo implementar? Y esto es la propuesta de modelos con la comparación de modelos que estamos haciendo en el INCUGAY en Argentina para tratar de ver qué modelo implementar en la selección de nuestros pacientes. Aquel que asegura en equidad justa, tanto para aquellos con hepatocarcinoma, es decir que no excluyamos a aquellos que tienen un muy buen pronóstico, que elegíamos bien el paciente con hepatocarcinoma, y pero por otro lado, que no seamos injustos dándole una sobre priorización a los pacientes con hepatocarcinoma respecto a los pacientes que no tienen hepatocarcinoma en lista de trasplante. Idealmente tiene que ser el mejor modelo, debería estar validado de manera externa en nuestra región, Latinoamérica, e idealmente en cada país, y además que sea simple y práctico en su aplicabilidad. Y además que identifique, como dije anteriormente, adecuadamente aquellos pacientes que tienen mejor sobrevida post-trasplante, menor progresión en lista de espera tumoral, y además menor recurrencia post-trasplante hepático. A todo esto la charla va a continuar básicamente aplicando los resultados de la vida real de dos cohortes de trasplante hepático en Latinoamérica, que ustedes también participaron en dos centros de acá de Colombia. La primera corte de Latinoamérica, perdón, excluimos pacientes que estaban con diagnóstico de hepatocarcinoma incidental, la corte total era de 1.200 pacientes trasplantados, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Brasil, y Ecuador también. Dos cortes, la primera corte del 2005 al 2011 y 2012 al 2018. Como ven ahí, la principal etiología de hepatocarcinoma en Latinoamérica en esta corte fue virus C, seguida de alcohol, y en tercer lugar, de hígado graso no alcohólico. ¿Qué modelo implementar? Primero vamos a ver los aspectos éticos, y los aspectos éticos básicamente en relación al principio de justicia y beneficiencia en la alocación de órganos en estos pacientes. Los pacientes sin hepatocarcinoma compiten con los órganos con pacientes con hepatocarcinoma, y su accesibilidad al trasplante básicamente depende de su mortalidad en lista, cuál es la mortalidad en lista basal de estos pacientes. Por otro lado, los pacientes con hepatocarcinoma compiten con los órganos, tienen accesibilidad al trasplante y mortalidad por enfermedad hepática, pero además tienen probabilidad de dropout por progresión de enfermedad tumoral, y además ahí no se termina la historia, porque además tienen peor pronóstico, si no elige mal los candidatos a trasplante, por el riesgo de recurrencia y su impacto en la sobrevivida post-trasplante. Con lo cual es importante identificar cuál es el mejor modelo para tratar de balancear el principio de justicia y beneficencia de ambos grupos. Les traigo una cuestión comparativa de lo que sea los modelos más famosos y validados de manera externa y amplia en el mundo, que son los criterios de Milán, como todos ustedes conocen, han sido un diseño original retrospectivo, pero se han, inicialmente en análisis del explante, pero se han implementado, ya son los estándares de selección desde el año 96. Los criterios de San Francisco, por IAO, en realidad son criterios de expansión, que inicialmente se originó en una corte retrospectiva de análisis en el explante, se validaron de manera, por imágenes, y tuvieron una validación externa posteriormente. No categorizan el riesgo en pacientes dentro de Milán. El modelo francés, que se aplica desde el 2013 en Francia, que fue publicado en el 2012, fue el primer criterio quizá de modelo compuesto que integra tamaño tumoral del nódulo mayor, número de nódulos y valor de alfa-fetoproteína estratificado en tres estratos. Este score, que es un score continuo de 0 a 9 puntos, con un cut-off de hasta 2 puntos de buen pronóstico y más de 2 puntos de mal pronóstico. Fue un diseño original de una corte prospectiva, mediante análisis de imágenes y alfa-fetoproteína, tuvo validación interna y la primera validación externa fue latinoamericana. Además, categoriza riesgo tanto dentro como fuera de Milán. Es decir, que no es un modelo de expansión, sino es un modelo de optimización de criterios de elegibilidad. Vamos a comparar entonces cuáles son los modelos de elegibilidad prácticamente más importantes, el americano, el francés y un tercer modelo, que es una propuesta combinada, que es la propuesta que les vengo a proponer. Los criterios de Milán y exclusión de pacientes, por más que estén dentro de Milán con alfa-feto más de mil, esto se aplica desde Estados Unidos en los últimos dos años. Además, se aplica que aquellos pacientes que tienen downstaging desde los criterios de San Francisco, que ahora les voy a mencionar, pero que van hacia criterios de Milán con tratamiento locoregional, son pasibles y elegibles de priorización con hepatocarcinoma. En definitiva, como ven ahí en la gráfica, se prioriza en función de criterios de Milán y aquellos pacientes que están fuera de criterios de Milán, si categorizan en base a los criterios de downstaging, que básicamente es un nódulo hasta 8 centímetros de diámetro o dos o tres lesiones que no superen los 5 centímetros de diámetro y un diámetro tumoral total de 8 centímetros, o hasta 4 o 5 lesiones y que ninguna supere los 3 centímetros de diámetro con un diámetro tumoral total de 8. Esos son pasibles de enrolarse en tratamientos con la intención de downstaging, es decir, uno los trata, reduce la masa tumoral y se incluye dentro de criterios de Milán, les dan puntaje prioritario para ser trasplantados. Este modelo, básicamente, acaban de publicarse en Hepatology, todavía está online, no está en un volumen, pero está en la web. Fíjense cómo los resultados en función de la sobrevida a 3 años, todavía no hay resultados de sobrevida a 5 años, los pacientes que se trasplantaban dentro de Milán, obviamente todos excluidos los pacientes con más de 1000 de alfa-fetoproteína, tenían una excelente sobrevida. Ahora, cuando uno comparaba los criterios de downstaging hacia Milán, la sobrevida era inferior. Si bien no fue significativo, creo que esto hay que esperar el efecto que tiene en la sobrevida a 5 años y no a 3 años. ¿Y por qué les digo eso? Porque si uno ve el riesgo de recurrencia, el riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que venían de downstaging hacia Milán con los criterios de UCSF, claramente superior a los pacientes que estaban dentro de Milán originalmente. ¿Qué significa esto? Que la sobrevida, si bien no fue significativa, es básicamente porque el tiempo, la recurrencia, todavía no le generó un efecto en la sobrevida en el análisis estadístico, con lo cual hay que esperar un cut-off a 5 años. Por otro lado, los mismos autores proponen tratar de combinar los modelos de downstaging y UCSF con valores de alfa-fetoproteína. Y fíjense que los pacientes con menor de 100 nanogramos por mililitros de alfa-fetoproteína que iban a downstaging tenían mejor pronóstico que aquellos que tenían más de 100 de alfa-feto. Y esto básicamente es el score francés. No compararon el score francés, pero es prácticamente, les diría, que por diámetro tumoral y valor de alfa-fetoproteína se acerca al modelo francés. Si uno aplica este modelo americano en la corte latinoamericana, ve que de los pacientes estatificados por UCSF, dentro de Milán, el 100% están dentro de San Francisco. Y fuera de Milán, casi el 50% están dentro de UCSF. Esto, qué gráfica, qué es lo que muestra, es que los criterios UCSF son modelos de expansión, no son modelos de optimización, porque no optimizan y no categorizan el riesgo de recurrencia y sobrevida en pacientes dentro de Milán. Y fíjense cómo las sobrevidas se repiten en función en la corte latinoamericana de lo que han publicado la gente de San Francisco. Aquellos pacientes con UCSF tienen menor sobrevida y mayor recurrencia de aquellos pacientes dentro de Milán. Obviamente todos estos pacientes que fueron incluidos en este análisis se excluyeron los pacientes que tenían más de mil de alfa-fetoproteína. Ahora, una cosa importante es cuál es la eficacia real en la vida real en Latinoamérica de si uno intenta hacer downstaging, llevarlos a Milán. ¿Cuál es la eficacia real de llevarlos realmente a Milán? Y por otro lado, cuando uno compara la discordancia de imágenes con el explante, ¿cuál es la discordancia de estas estrategias? Fíjense, a mano izquierda tienen los pacientes que al momento del enrolamiento en lista estaban dentro de Milán, que era el 86%, dentro del protocolo UCSF downstaging un 9% y all comers es que se excedían de todo criterio que era un 5%. Cuando lo comparamos a la última evaluación previa al trasplante por imágenes, fíjense que los pacientes que estaban dentro de Milán, el 87% de los que estaban dentro de Milán se mantuvieron dentro de Milán, es decir, no tuvieron progresión en lista. Ahora bien, la discordancia con el explante fue del 29%, que eso es estándar en todos los estudios de corte en trasplante por hepatocarcinoma. Cuando uno compara cuál es la eficacia real del downstaging, en esos 98 pacientes, que era el 9%, ¿cuáles fueron los que realmente pudimos generarles que reduzcan su tamaño tumoral a criterios de Milán? Solo en un 30%. Y en esos que se trasplantaron, fíjense que el 50% de los pacientes había discordancia en el explante. ¿Qué es lo que significa? Que si uno tiene el pool de pacientes que quiere hacer downstaging, probablemente reducirlos hacia Milán no supere el 50%. Del pool de pacientes de downstaging que uno quiere, probablemente sean de un 30% a un 50% que realmente uno los tenga y los incorpore hacia dentro de Milán. Y aún así el riesgo de recurrencia es mayor, y aún así el grado de discordancia con el explante es casi el 50%. Y como les dije, fíjense que cuando uno evalúa al último momento de la evaluación pretrasplante por imágenes, los pacientes que estaban con criterios de downstaging o UCSF downstaging, tenían más riesgo de recurrencia de aquellos que se habían mantenido originalmente dentro de Milán. ¿Cuál es el problema entonces de todo esto? Es que básicamente no es un modelo combinado, es un modelo que solamente integra tamaño y número tumoral. Y el modelo de selección francés integra esto, tamaño tumoral, número de tumores y valor de alfa-fetoproteína. Tiene un cut-off de 2 puntos, es un score de 0 a 9, pero aquellos pacientes que tienen menor o igual a 2 puntos tienen una adecuada sobrevivida y una adecuada recurrencia post-transplante. Cuando se lo comparó con criterios de Milán, tuvo una neta en la mejoría en la selección de pacientes significativa respecto a los criterios de Milán. Y esto fue propuesto tanto para pacientes dentro de Milán, fíjense cómo optimiza la selección, como pacientes fuera de Milán. Y nosotros lo validamos de manera retrospectiva, pero fue la primera validación externa en el mundo, la validación de este score francés. Es importante aclarar cómo se estratifica, cómo es la prevalencia de los valores de alfa-fetoproteína en pacientes tanto dentro como fuera de Milán. Fíjense que los que están en contra de este score básicamente dicen que la prevalencia de valores de alfa-fetoproteína más de mil en pacientes dentro de Milán es solo del 3%. Y esto es real. Está bien, esto es real, esta figura es real, pero uno tiene que contemplar cuál es la prevalencia o cuál es la proporción de pacientes dentro o fuera del score francés en base al score, no en base a los valores de alfa-fetoproteína, porque el score incluye número, tamaño tumoral y también alfa-fetoproteína. De los pacientes dentro de Milán, prácticamente el 10% de pacientes estaban fuera del score francés. Y los pacientes fuera de Milán, un 35 o 45% de pacientes estaban dentro del score francés, que son los pacientes que uno podría optimizar y rescatar. Ahora, lo que nos dicen y lo que nos critican es los valores de alfa-fetoproteína elevados, más de mil en pacientes dentro de Milán, implica que los pacientes han sido estadificados mal por imágenes en el pretrasplante. Cuando nosotros comparamos esto y vemos esto en función de los análisis del explante y en función de las imágenes pretrasplante, acorde a los valores de alfa-fetoproteína, fíjense que eso no es así, que la discordancia en cuanto a número y tamaño tumoral no es tal y que lo que está demostrando esto es que el alfa-fetoproteína es un marcador subrogante y que se correlaciona con tumores desdiferenciados y con invasión microvascular en el explante. ¿Qué es lo que habla de esto? Es que el valor de alfa-fetoproteína, lo que nos está hablando es que se asocia prioritariamente con un perfil de mayor agresividad biológica del hepatocarcinoma. Entonces, el valor del score francés permite categorizar y estratificar el riesgo tanto en pacientes dentro como fuera de Milán, como lo manifiesta esta gráfica. Es decir, dos poblaciones totalmente distintas, aquellos pacientes dentro de Milán con un score francés menor o igual a 2 puntos, o que tienen excelente sobrevía, es equiparable a aquellos pacientes que están fuera de Milán pero con un score francés menor o igual a 2 puntos. Y por otro lado, aquellos pacientes que están dentro de Milán pero con un score de alfa-fetoproteína mayor de 2 puntos, tienen un peor pronóstico y comparable con aquellos pacientes fuera de Milán con un score francés mayor a 2 puntos. Y además, por otro lado, el score francés permite categorizar el riesgo aún en pacientes dentro o fuera de los criterios de San Francisco. Y esto lo hemos demostrado con esta gráfica, los pacientes dentro de San Francisco que tienen un score francés menor o igual a 2 puntos, tienen excelente sobrevida y menor recurrencia a 5 años. Esto no lo hemos publicado aún, pero básicamente intentamos evaluar, y esto es bastante novedoso, en el cual cuál es la estratificación del riesgo de progresión tumoral en lista de espera. Los pacientes dentro de Milán, que son estratificados por estos valores de alfa-fetoproteína y por el valor del score francés, se estratifican por el riesgo de progresión. Aquellos pacientes dentro de Milán, pero con un score francés mayor de 2 puntos, tienen un riesgo de progresión claramente superior que aquellos que tienen un score francés menor o igual a 2 puntos. En síntesis de esta primera etapa, y por ahora les traigo este modelo combinado que es una nueva propuesta, es que los criterios de San Francisco no permiten estratificar el riesgo de pacientes dentro de Milán. Por lo tanto, son criterios de expansión exclusivamente. Por otro lado, la expansión mediante los criterios de San Francisco presentan menor sobrevida y mayor recurrencia, como acabamos de ver. El score francés, o el score de alfa-fetoproteína, permite estratificar el riesgo tanto en pacientes dentro como fuera de Milán. Por lo tanto, son criterios de optimización de selección. Aquellos pacientes, tanto dentro como fuera de Milán, con un score menor o igual a 2 puntos, presentan excelente sobrevida y muy baja recurrencia post-trasplante. Y fíjense cómo ha revolucionado este modelo francés, que el propio Mazzaferro se ha ayornado y ha publicado en enero de este año el famoso nuevo MetroTicket 2.0, que el MetroTicket previo era basado en datos del explante. Este modelo que publica ahora Mazzaferro es con variables de imágenes y que integra valor de alfa-fetoproteína. En su publicación, como ven ahí, propone que el MetroTicket 2.0 es superior al modelo francés. Esto hay que tenerlo con mucho detalle, porque en realidad la comparación que hace de este modelo es integrando el valor continuo de alfa-fetoproteína y eso en modelos estadísticos hace que el modelo sea mejor y más preciso que un modelo con variables categóricas. Lo cierto es que todas las guías de práctica clínica van hacia esto, a integrar modelos combinados que integren variables pronósticas por fuera de lo que es número y diámetro tumoral. Por eso la propuesta que nosotros hacemos desde lo local es tratar de integrar criterios aceptados internacionalmente como criterios de Milán, pero refinados en función de un criterio biológico del score francés. ¿Y cómo es esto? Básicamente se superioriza hacia criterios de Milán. En aquellos pacientes que están dentro de Milán, se estratifica el riesgo en función de su score de alfa-fetoproteína. Si el paciente tiene un score francés, está dentro de Milán con un score francés menor o igual a dos puntos, ese paciente acreditaría un puntaje suplementario para el trasplante de manera automática, pues es un paciente que tiene buen pronóstico en lista de espera y por otro lado un excelente pronóstico post-trasplante. Ahora bien, hay dos subgrupos de pacientes que uno tendría que verlos y observarlos un tiempo en lista de espera y además hacerles un tratamiento locoregional obligatorio. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos pacientes que estando dentro de Milán tienen un score francés mayor de dos puntos o aquellos pacientes que están fuera de Milán y que tienen un score francés menor o igual a dos puntos. Queda un último subgrupo de pacientes que son aquellos pacientes que están fuera de Milán, fuera del score francés. Esos pacientes deberían no ser elegibles para trasplante hepático independientemente de que uno les haga un tratamiento locoregional. Ahora, en el subgrupo de pacientes en los cuales el tratamiento locoregional es mandatorio, si uno hace el tratamiento locoregional y mantiene a los pacientes dentro de Milán o reduce el tamaño tumoral hacia dentro de Milán y los mantiene dentro del score francés menor o igual a dos puntos, con un periodo de observación de seis meses, esto básicamente estratifica el riesgo en dos grupos, básicamente. El grupo 1 y el grupo 2 y 3, que en teoría deberían ser refinados y optimizados en la selección de pacientes. Es decir, se prioriza dentro de Milán, se refina dentro de Milán, genera una menor competencia inicial versus pacientes sin hepatocarcinoma. Por otro lado, hay un límite homogéneo de downstaging y hay una opción de rescate, tanto de pacientes dentro como fuera de Milán. Y la priorización es hacia Milán, pero refinando en función del score o modelo francés, en función del tiempo de observación en lista y la respuesta al tratamiento locoregional. Es decir, que en realidad no es un doble criterio de elegibilidad, es un cuádruple criterio de elegibilidad, con variables estáticas y variables dinámicas en lista de espera. Y nosotros aplicando este modelo de doble criterio de elegibilidad en función del grupo 1 y 2-3 unidos, fíjense como las curvas de sobrevida son prácticamente similares y no hay diferencias en la incidencia de recurrencia a cinco años. Con lo cual, este modelo de doble criterio de elegibilidad es apropiado para elegir a los pacientes. Aspectos prácticos para ir terminando. ¿Cuál sería la expansión en contra de los pacientes no hepatocarcinoma? Si uno ve la última fila, en realidad, las dos últimas filas, ¿cuál sería la expansión relativa en el pool de pacientes con hepatocarcinoma? Si uno haría el modelo americano, sería un 11% de expansión relativa con pacientes con hepatocarcinoma. Estos cálculos surgen de análisis de decisiones sanitarias, son modelos bastante simples de calcular, pero a modo resumen, fíjense como el modelo UCSF es expansor neto, mientras que el modelo francés es expansor, pero no es tan expansor como el modelo UCSF. Y este modelo de doble criterio de elegibilidad, propuesta local, regional, es básicamente un modelo neutro. ¿Qué es lo que genera esto? Es la optimización de pacientes para hepatocarcinoma, no en detrimento de los pacientes que no tienen priorización por hepatocarcinoma. En resumen, la selección de candidatos a trasplante únicamente en cuanto a número y diámetro tumoral es imperfecta, generando inequidad tanto para pacientes con y sin hepatocarcinoma. Por lo tanto, es necesaria la optimización de la selección de candidatos a trasplante hepático a través de modelos combinados que integren imágenes, biomarcadores, respuesta al tratamiento locoregional y la espera en lista de espera. Asimismo, el tiempo lista de espera como variable de observación biológica y la respuesta al tratamiento locoregional permiten ajustar o adecuar el proceso de selección. La elección del modelo de selección de candidatos a trasplante por hepatocarcinoma debe considerarse independientemente del grado de priorización, porque una cosa es la discusión de cuánto se les va a dar la priorización y cuál es el modelo o elegibilidad de pacientes con hepatocarcinoma. Son discusiones totalmente distintas. El efecto neto de la inclusión de pacientes con hepatocarcinoma en lista de trasplante en relación a aquellos sin hepatocarcinoma debe considerarse en el marco de mortalidad en lista local, accesibilidad al trasplante local y outcomes post-trasplante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Piñero. Con esto concluimos...